Música Siempre diva, nunca indiva, yo soy la divina Hoy mis amores le traigo un nuevo video sobre manualidades caseras DOH Así como lo oye mis amores, ahora espero que les guste, que den like, compartanlo si les gustó Empezamos con manualidades caseras La primera manualidad es estos hermosos jarrones, florero, como les guste Estos floreros los pueden poner en la mesa, en el superficie, en la cocina, en la galería, en el patio Que sirve para todo tipo de decoración Como jarrón, jarrón, florero, vamos jarrón, florero, ay jarrón, florero, ay jarrón, florero, ay jarrón, florero, ay jarrón Amores, ahora vamos con la segunda manualidad Esta es hermosa, bella Una hermosa habitación Una hermosa y bella habitación Con dos camas, todo lo que una niña necesita Ahora mis amores, vamos con la tercera manualidad Esta es hermosa, bella Para aquellas personas que les gustan los vestidos elegantes Bueno mis amores, vamos a poner esto candente Como una tira, como yo mis amores Ahora vamos con la siguiente manualidad Yo hice un cuadro donde pinté un hermoso vestido De quinceañera, de adora Para todas princesas Este es mis amores Miren que hermosura Rojo con blanco Y verde Ay Dios, muy hermosa Pura total Yo soy nativa Yo diseño, pinto, bailo, canto, bailo Yo hago de todo mis amores Es el versazo Vamos a pegar Ahora sí mis amores Ahora sí vamos con esto Candente Ahora vamos con la siguiente Manualidad Esta le va a servir a ustedes Cuando, con la profesora de artista Cuando le deje un trabajo que hacer Ustedes hacen este Y la profesora de artista Va a quedar loca mis amores Loca Miren que hermosura Miren que hermosura Miren que hermosura Y una mini sopa Un mini sopa Mi hermosura Miren que hermosura Ay, ay, ay Miren que tanta emoción tanto arte me hace genial el salido del robo mis amores hasta aquí fue mi video espero que le haya gustado y me dejen los comentarios que manualidad le impresionó más o cual fue la que más le gustó este hermoso vestido robo con barra o si le gustó este hermoso vestido verde o si le gustó este hermoso florero o me lo dejan saber en los comentarios esta vida se despide